Y tal como le había comentado en el taller anterior, el día de hoy nosotros nos vamos a reunir con el fin de generar otra metodología de análisis causa raíz. Nosotros seguimos desarrollando la metodología de analizar cuáles son las causas orígenes, las causas raíces de alguna falla, de algún problema que se ocasionó en su equipo. Entonces la primera técnica que nosotros revisamos fue la lluvia de idea. En esta lluvia de idea había un procedimiento establecido en donde buscábamos ahí todos los temas asociados a detectar, por ejemplo, mediante entrevistas, mediante uso de manuales, de información, buscar qué pudo haber ocasionado una falla. El día de hoy vamos a revisar tres técnicas más, muy utilizadas por la industria, y tanto por la industria minera como otro tipo de industria, en donde vamos a determinar, y obviamente al igual que la vez pasada, mediante un trabajo que ustedes van a tener que desarrollar, desarrollar, estableciendo su equipo y estableciendo estos procesos, estas metodologías de análisis causa raíz, utilizando estas dos o tres técnicas. La primera que vamos a ver el día de hoy se llama el diagrama de Ichikawa, su nombre se origina obviamente por su creador, pero en el mundo es conocido también como el diagrama causa-efecto, y también muy conocido en otras áreas, o en algunas empresas, como el diagrama de espina de pescado. ¿Por qué digo otras áreas? ¿Por qué digo otras áreas? Porque hay un área, por ejemplo, el área de prevención de riesgo, que cuando ocurre un evento, un accidente, un incidente, dentro de un proceso, ellos desarrollan un diagrama de Ichikawa, enfocado en la parte de qué ocurrió con la comunicación, qué ocurrió con los equipos, y ellos empiezan a generar, a partir de este accidente, que sería su efecto, las diferentes causas que conllevaron a que ocurriera este incidente o este accidente. Una de las importancias, y por qué es tan interesante conocer el diagrama de Ichikawa, y por qué es tan utilizado, y por qué es tan utilizado si lleva tanto año y sigue la gente utilizándolo, es porque este diagrama Ichikawa te permite la sencillez, es un diagrama muy sencillo, y otro tema es que cuando usted genera el diagrama de Ichikawa, solamente en un puro diagrama, en un puro diagrama, uno puede analizar ahí tanto las causas físicas, causas humanas, y causas latentes. Entonces, voy a explicar también obviamente cada uno de estos tipos de causas, pero a grandes rasgos, en un puro diagrama, me permite cotejar todo. Y por lo mismo cuando ocurre un accidente, yo no quiero que mis trabajadores, que van a ver el análisis de este accidente, tengan que ir a revisar cientos y cientos de páginas, para ver qué ocurrió. Queremos que en una fotografía, solamente en un diagrama, ellos puedan decir, mira, esto ocurrió por esto, estoy seguro. Entonces, que se vaya generando una conciencia a través de eso. Indica que esto es una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las diferentes causas que producen un efecto. Entonces, sirve para visualizar, ahí está, en una sola figura, todas las causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones. Entonces, ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar relaciones mutuas. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar de causas y subcausas. Entonces, ahí vamos a decir, mira, esta causa con esta subcausa, sí se puede dar. Esta causa con esta subcausa y con otra subcausa, este triángulo me permitieron finalmente que se generara este accidente. Ojo, que en un accidente o en una falla, no siempre la causa origen se puede dar por una sola causa raíz, o haber sido la suma de dos o tres, o más obviamente. Es normal también que sea solamente por una, pero ese análisis lo hay que ir desarrollando. Ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones mutuas. Tiene el valor de su sencillez. Poder contemplar por separado causas físicas, causas latentes, causas humanas, por ejemplo, los fallos de procedimiento, los sistemas de gestión, etc. Y representan, y la representación gráfica fácil que ayuda a resumir y a presentar las causas asociadas a un evento concreto. Entonces, en primera instancia vamos a realizar un Ichikawa muy, muy, muy antiguo. Esto asociado a un accidente que se dio por ahí por los años 80, para que vean que esta metodología tiene bastantes años. Pero, ojo, usted va a cualquier empresa y cuando se desarrollan los análisis, causas raíz, tanto de un accidente, de un incidente, de una falla, muchas empresas siguen utilizando esta técnica por su sencillez, como lo habíamos comentado. Entonces, acá, en esta sección, como en las puntas de cada espina de pescado, si es que lo vemos como el diagrama de espina de pescado, es más, si usted pone en Google, en este instante, y pone análisis causa raíz, diagrama de Ichikawa, le van a salir muchos ejemplos, y, por ejemplo, valga la rondancia, algunos, algunos agregan una especie como de pececito, así. Usted lo va a ver ahí con una carita y un ojo, y todo esto es la espina de pescado. Alguien le dio el nombre asociado a un diagrama que se parece a una espina de pescado, y, por lo mismo, es muy conocido como el diagrama de espina de pescado, el nombre correcto, obviamente, diagrama de Ichikawa, o también conocido como diagrama causa-efecto. ¿Por qué causa-efecto? Porque aquí yo tengo el efecto, aquí tengo el efecto, aquí tengo el incidente, aquí tengo el accidente, aquí tengo el riesgo, la falla, el evento, y, en primer lugar, me concentro en buscar cuáles pueden ser las grandes causas de esta falla. Por ejemplo, una causa asociada a la seguridad, una causa asociada al diseño, una causa asociada a la comunicación, a los procedimientos, a los permisos de trabajo. Y a partir de eso, a partir de cada una de estas causas, nosotros empezamos a buscar las subcausas. Por ejemplo, asociado a este incidente en Piper Alpha, que era una plataforma petrolera, se analizaron las causas de seguridad, como posibles, ojo, como posibles subcausas, se habló de la poca señalización, insuficientes medidas de choque, poca capacitación a los empleados, insuficientes elementos de seguridad. En este accidente, cobró la vida como de 160 personas, de trabajadores de esta plataforma. Los procedimientos, revisión de áreas de trabajo, toma de decisión, desacordes al procedimiento, sistema de evacuación, proceso integral de cargo, en comunicación, falta de información, manual de archivo inexistente, fallas de jerarquización, fallas de sistema interno-externo. Entonces, nosotros tenemos acá estas causas, y el día que usted va a desarrollar, muchachos, el día que ustedes van a desarrollar su análisis causa-raíz mediante el procedimiento de Ichikawa, usted tiene que hacer una especie de junta, en donde, al igual que la lluvia de idea, que seguíamos una estructura, aquí vamos a seguir la estructura de generar, entonces, ideas de la subcausa asociada al accidente. Muchachos, muchas de ellas, muchas de ellas, tal como hablábamos en la lluvia de idea, algunos quedaban repetidos, otras nosotros teníamos, claro, que no era el motivo, pero la anotábamos, pero después cuando la llevábamos a la lluvia de idea, no la dejábamos, se recuerda, que las clases anteriores, yo le decía, mire, usted puede llenar con ideas, y puede llenar con ideas, pero finalmente el facilitador las va a ir sacando, porque va diciendo, tenemos que enfocarnos en esta idea principal. acá en el Ichikawa, de alguna manera, mantenemos todas y todas quedan en nuestro diagrama, pero después, después nosotros vamos a ir diciendo, mira, este, esta falla, estamos, claro que no se debió a que la causa del diseño haya sido por la estructura de acciones de manuales, no fue por insuficientes sitios de encuentro, pero sí, fue por la poca señalización, sí fue por la falta de información, aquí apunta el Ichikawa, apunta que usted, va a tener que hacer una revisión después de cada uno de estos, indicando un visto bueno, si es que habrá sido ese accidente, debido a este tema, porque quizá el día de hoy no fue por la poca señalización, pero sí, en un próximo accidente, puede darse que sea por la falta de señalización, a lo mejor todos indicamos de que el día de hoy, este, esta falla, o este accidente, no fue por insuficientes elementos de seguridad, pero podría conllevar a que en otro momento, ocurra por esto, entonces, existe una metodología, que utiliza el Ichikawa, que ojo, que si yo voy a decir que voy a trabajar con el modelo de la CIM, dejamos de lado el nombre Ichikawa como origen, pero sabemos que en sí es el Ichikawa, que se llama el método de la CIM, el método de la CIM, tal como el Ichikawa, nosotros podemos pensar en nuestro pececito, en donde aquí va a estar la cabeza del pez, y hacia atrás están las espinas, que te van indicando las causas, las causas, y sus subcausas, pero aquí en el método de la CIM, dice, mira, nosotros aquí, si vamos a utilizar este método, le recomiendo que siga este procedimiento, nosotros tenemos un procedimiento para la CIM, que tiene que ver con, en primer lugar, identificar, y precisar muy bien el síntoma, muy bien el efecto, muy bien la avería, el fallo, lo que usted va a analizar, en nuestro caso van a ser fallos, fallos de algún componente, fallos de alguna pieza, de algún elemento, que me generó, obviamente, una detención, una falla funcional del equipo, esa falla funcional, conllevó a la detención de mi equipo, una detención de la falla del equipo, ese sería el fallo, de la falla funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una rotura de un rodamiento, hubo una, una fisura y una rotura de una manguera hidráulica, ¿no? etcétera, ese es el efecto, ese es el producto, esa fue nuestra falla, ¿no? Que una vez que se haya originado esa falla, que era mi rotura de manguera, conllevó que el equipo se detuvo inmediatamente, ¿no? eso conllevó esa falla. Entonces, si yo tengo claro cuál es el problema, cuál es el efecto, cuál es esa falla, a partir de ahí nosotros empezamos a generar esta subdivisión, esta subdivisión que me dice en la metodología 6M, me dice ahora que ya tiene claro cuál fue su efecto, su falla, describa, describa las diferentes causas, y mire, utilice el método de las 6M, que cada M representa una palabra, por ejemplo, la primera M representa el método, o los métodos, ¿no? La segunda causa asociado a esa letra que empieza con M está asociada a la mano de obra, posteriormente a materiales, a máquinas, a mediciones, y al medio ambiente, ¿no? Entonces, te da una idea de utilizar esto, y además dice para agrupar las distintas causas, ¿no? Se aconseja utilizar este método de las 6M, ¿no? aunque según la naturaleza de la avería, de las fallas, puede interesar otro tipo, ¿ok? O sea, el 6M no es que sea restrictivo, o es más, es que sea restrictivo y usted tenga que utilizar la 6M y es lo único que usted puede hacer, para nada, ¿no? también te permite poder según, ¿sabés qué? Nos dimos cuenta que la medición aquí nada que ver y queremos asociarlo a la seguridad, lo cambia, no hay problema con eso, ¿ah? No hay problema con eso. Generar para cada familia una lista de todas las posibles causas, responder sucesivamente por qué ocurre hasta considerar agotada todas las posibilidades. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar por qué por qué decimos que el efecto este problema se debe a la mano de obra. Entonces, busquemos una subcausa. Por ejemplo, una subcausa de la mano de obra puede ser el mal montaje por parte del mantenedor. Un problema asociado también puede ser la falla en la lubricación de un elemento. Entonces, acá en subcausa yo puedo poner falta de actividad correcta de montaje. Esa como subcausa. Pero después yo puedo preguntar oye, pero este viejito ¿por qué hizo mal este montaje? ¿Por qué no le habían dado sus capacitaciones? Entonces, en este segundo, en este segundo nivel de subcausa podemos decir falta de capacitación del personal. ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos haciendo un barrido de las causas las causas raíces. Las causas raíces, muchachos, normalmente vamos a encontrar una física, por ejemplo, esta rotura, por ejemplo, esta fractura, ¿no? Después, otra siguiente causa raíces es la humana. Humana, por ejemplo, que le había comentado anteriormente que estaba asociado a que el trabajador no realizó un buen montaje del rodamiento o no generó una buena actividad de lubricación y posteriormente una latente. Latente. Esta latente tiene que ver con la organización. Org... Org... Dejemos ver esta aquí abajo o allá arriba. No, mejor. la organización. Y en la organización, muchachos, tiene que ver con lo que está haciendo mal la empresa, la organización propiamente tal, o lo que no está haciendo la organización. Por ejemplo, habíamos hablado de que el trabajador no había engrasado bien el rodamiento. Entonces, ahí nos vamos a preguntar ¿existe un procedimiento de lubricación? Entonces, si no existe, una de las subcausas es la falta de protocolos de lubricación, falta de manuales y procedimientos de lubricación. A lo mejor el viejito no ha sido capacitado y están mandando hacer un trabajo que no está preparado para eso. entonces, la falta de capacitación también está dentro de una subcausa asociada a este evento. Recuerde que cada acción que nosotros vamos a estar verificando acá como subcausa, que nosotros vamos a querer entregarle una respuesta, nosotros queremos entregar después una respuesta a cada una de estas subcausas, nosotros tenemos que verificar ahí cuáles corresponden y eso les decía yo que finalmente usted va a poner acá un visto bueno, por ejemplo, al tema de que el trabajador lubricó de forma inadecuada, entonces, usted va a tener que entregar una propuesta de solución, una propuesta de solución para esa falta de lubricación y una buena propuesta es generar una ficha de lubricación, una ruta de lubricación y eso es lo que usted va a proponer como mejora, ahí usted puede poner un ejemplo sencillo de lo que una ruta de lubricación y por ende vamos en las próximas diapositivas vamos a ver qué significa cada una de estas con algún ejemplo clásico de lo que usted puede detectar en este proceso, recuerde no porque hoy día no haya sido este efecto dado por esta causa no significa que en una próxima en un próximo evento o falla no se vaya a originar por esta subcausa por ende igual tengo que poner atención a estas que quedaron que el día de hoy no fueron las que originaron este evento pero si las voy a dejar descritas porque en un futuro me podrían ocasionar el evento entonces si en un futuro me podría ocasionar el evento me preocupo desde ya una cosa es lo que yo tenga en mi análisis del accidente actual pero eso no significa que no me vaya a preocupar de esta subcausa si usted me pone una subcausa irrelevante y fuera de toda lógica ahí obviamente lo dice no va ahí no es necesaria que usted la deje pero las que sí tendrían preponderancia y que pudiesen ser causales de un evento un efecto una falla se deja y uno se empieza a ocupar desde ya empezamos a ocuparnos desde ya debido que esta es una causa importante no es urgente todavía pero es importante y por ende tengo que comenzar a analizarla y empezar a generar propuestas de solución entonces como les decía el método de la CYM la metodología de la CYM comienza en primer lugar con los métodos aquí acá arriba en la primera causa son los métodos y como subcausa y como subcausa usted podría mencionar por ejemplo que la metodología haga la redundancia la metodología de la mantención los trabajos que se hacen en el equipo no están establecidos son difíciles de entender aquí te está diciendo los métodos de trabajo deben estar establecidos y ser de fácil entendimiento yo te digo lo contrario porque quizás lo contrario te va a generar ese incidente esa falla ese error ese problema entonces aquí está cómo debería estar la organización los métodos de trabajo deben estar establecidos si usted preguntó en esta reunión de trabajo los métodos que se utilizaban para desarrollar este trabajo de lubricación o de mantenimiento etcétera dónde están y ahí te pueden decir desde oye no no existen o están pero están muy desactualizados están pero son de difícil acceso esto los tiene solamente los jefes los que hacen el trabajo no lo poseen entonces eso es lo que uno empieza a investigar y averiguar si los métodos de trabajo están establecidos y si son fáciles de entender en caso de que no sean fáciles de entender no sacamos nada con tener estos métodos de trabajo si no lo entiende nadie además deben poseer procedimientos completos y pautas de seguridad ¿ah? ¿y por qué se apunta esto? porque recuerde que nosotros estamos haciendo un análisis en donde el día de hoy averiguamos que estamos viviendo que falló el equipo y por suerte no se accidentó nadie pero en el futuro nada me indica que no podría accidentar a alguien entonces de inmediato preguntamos oye este procedimiento que ustedes me dicen que siguieron ¿dónde está la pauta de seguridad? no jefe no hay pauta de seguridad aquí en esta empresa o no jefe no la seguimos realmente y por suerte no se accidentó nadie entonces si es que no la siguen nosotros nos tenemos que ver en la necesidad de empezar a buscar estrategias para que sea una obligación de los trabajadores seguir esa pauta de seguridad ahora ¿cómo hacerla? cada empresa tiene su realidad cada empresa tiene su cultura y por ende cada empresa tiene que buscar ahí cómo puede hacer ese trabajo deben existir procedimientos alternativos en caso de que el procedimiento principal no se pueda efectuar por ejemplo estaban en una mantención y se dieron cuenta de que una manguera tenía una fisura y empezaron a revisar y no había ningún procedimiento para esa tarea ustedes estaban haciendo otra tarea pero no estaba la instancia de llamar al jefe y decirle ¿sabe qué? ¿cuál es el procedimiento para este cambio de este componente? a lo mejor el jefe te dijo no, esto lo ve la empresa fabricante la empresa proveedora nosotros no nos metemos ahí y eso conllevó obviamente después de un accidente que pudo haber ocasionado el fallecimiento de un trabajador por las presiones que manejan ahí estos equipos ahí estamos claros que los que hicieron las presentaciones de de los la primera presentación de la lluvia de idea algunos hablaban de de más de dos mil PSI de presión y eso obviamente es una fuente de riesgo tremenda realizar revisión del trabajo realizado de manera de velar por un trabajo correcto esto más que nada está por el checklist de entrega por ejemplo cuando un un equipo de mantenimiento ¿ya? eh realiza una mantención y si usted es el operador del equipo ¿ya? usted como operador del equipo y encargado de él ¿ya? cuando los viejitos de de mantenimiento digan ya jefe terminamos ahí está el equipo entregado firmeme acá usted no va a ir directamente y le va a firmar eso tiene que tenerlo claro ¿ya? porque usted se está exponiendo a que si ocurre algún evento es más le podría traer el fallecimiento de usted mismo ¿ya? eh se podría exponer a un grave riesgo entonces usted no va a firmar a ojos cerrados de que los viejitos hicieron buen en el trabajo ¿ya? usted le va a decir a ver muchacho antes de que yo firme porque ellos quieren la firma porque con su firma ellos llevan ese papel y dicen aquí está el trabajo terminado por favor págueme porque probablemente puede ser una empresa externa ¿ya? y la empresa externa trabaja muchas veces frente a a tareas específicas entonces ellos van solucionan el problema está la firma de del 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 operador y con eso ellos dicen aquí ya se entregó está de acuerdo listo págueme el cheque ¿ya? eh obviamente con todo un proceso de de tiempo que que hay pero ahí usted mínimo esta empresa donde usted está ¿ya? debería exigirle o o la misma empresa debería tener checklist de entrega ¿ya? en donde vamos a hacer una puesta en marcha del equipo de forma gradual sin carga por ejemplo vamos a encender el equipo por cinco minutos sin carga para ver cómo está funcionando ¿ya? vamos a ir a verificar algunos puntos por ejemplo ya verifiquemos la presión ¿están bien? ¿están mal? ¿están dentro de lo esperado? ¿sí? ¿están dentro de los rangos? ¿las temperaturas llegó? ¿sí? ¿existe alguna vibración? ¿no? ya ahora sí a ver mueva el equipo aceléralo está humeando humeo pero no no fuera de lo común entonces esos temas les va a servir a usted para determinar si el equipo está en buenas condiciones de entrega para que usted firme y a eso se le llama un checklist de entrega que cualquier plan de mantenimiento debería tener un checklist de entrega valga la redundancia yo con un alumno de minería que es el Ramón Ramón Caballero un alumno como de dos años de hace dos años de su carrera me pidió que yo fuera su profesor guía y estamos desarrollando un plan de mantenimiento a equipos de servicios para la minería en donde caen ahí todo lo que son compresores bombas y específicamente lo estamos enfocando en la primera parte en los compresores y es lo mismo esta empresa no tiene prácticamente nada lo que les decía el fabricante ese manual se perdió entonces estamos generando todo esto de unas fichas de mantención pero también unas fichas de entrega porque esta empresa presta el arriendo de este equipo pero cuando uno lo entrega no le hace ninguna muestra al cliente oye mira te lo estoy entregando de esta manera y tampoco cuando lo retira le dice oye a ver veamos cómo está mi equipo que te arrendé entonces se tienen que generar estos checklists que son cortitos que no deberían ser más de cinco minutos muchachos tampoco puedo tener el equipo ahí detenido para hacerle un checklist de entrega por cinco horas es irrelevante o sea tendría un efecto un impacto negativo en el negocio tremendo como habíamos visto otras de las causas de las posibles causas en la mano de obra y aquí muchacho aquí está enfocado esto lo lee usted pero está enfocado en que tengo que tener trabajadores que tengan las habilidades que tengan las actitudes que tengan la actitud que estén con capacitaciones al día que sus capacitaciones hayan sido relevante en lo que hacen no que hemos enviado a todos los trabajadores a hacer una una capacitación por cumplir mandamos a todos a una capacitación de metrología y hay viejitos que no utilizan ningún instrumento de medición en su día a día entonces ¿para qué los mandaste a esto? no, que había que cumplir porque la empresa mandante me pidió que no, entonces si vamos a mandar a gente a capacitar que los capacitemos en lo en lo que van a realizar lo otro nosotros se puede haber ocurrido este evento porque muchas empresas muchachos en muchas empresas cuando hay que ir a hacer una actividad de mantenimiento o alguna otra tarea ¿no? mandan muchas veces al primero que encuentren ahí libre ¿no? ah ya tú que estés libre anda a hacer esta pega ¿no? entonces obviamente que se va a originar una falla falla porque a lo mejor al que mandamos no sabe ni hacer un apriete de perno ¿por qué? porque mandaste un eléctrico ¿no? entonces ahí cuando analicemos la mano de obra una de las subcausas va a ser que este evento se originó porque el trabajador que desarrolló esa actividad no tenía sus competencias pero después yo voy más allá y veo otra subcausa y puedo decir oye la organización que es la causa raíz latente no tiene envía a hacer trabajo a trabajadores valga la redundancia que no son propios de su perfil ¿no? cada trabajador tiene un perfil y su función está establecida en el contrato pero muchas empresas por ahí ir a pagar incendios mandan a cualquiera y se ya haga su equipo y partiste para allá entonces venía a lo mejor un lubricador que está haciendo un apriete que es de un mecánico y que el mecánico entiende por qué el apriete debe ser de calidad y tan requerido y tan importante pero el eléctrico no tiene idea de eso y no lo tendría por qué saber si no sea no se han capacitado en esto ¿no? los trabajadores deben realizar un trabajo de calidad ¿ya? y un trabajo de calidad también está asociado a que tiene procedimientos de calidad ¿no? aquí no podemos quedarnos en que el trabajador no hizo un trabajo de calidad pero después podemos averiguar pero por qué no lo hace ¿no? y no lo hace porque no está el instructivo adecuado ¿no? y finalmente desarrolla un trabajo ¿no? para cumplir no más con los tiempos pero la empresa no se ha preocupado del otro ¿no? asociado entonces a la mano de obra tenemos esa a los materiales ¿no? muchas veces cuando hablamos de los materiales tenemos que tener claro que que va a ser eh tanto el el tipo de material que falló por ejemplo estoy analizando un rodamiento puede ser porque el rodamiento no era de calidad tengo que analizar por qué ¿ya? no se hizo un estudio de estos nuevos repuestos si cambiamos de proveedor hace tres años teníamos un proveedor único de muy buena calidad y hace un año y medio atrás los cambiaron a nadie sabe por qué pero han venido algunas fallas entonces empezamos a determinar ahí este esta causa ¿ya? de de esta falla debido debido a a este cambio proveedor no estaba vendiendo quizá eh un un repuesto de mala calidad y habría que empezar a hacer esa investigación ¿no? eh muchas veces las fallas también eh se da porque la materia prima eh va cambiando precisamente en la minería igual es más difícil porque el el proceso y la mina ya está todo estipulado pero en otras industrias en la materia prima cuando viene más húmeda por ejemplo ¿no? o cuando la materia prima viene con más más dureza ¿ya? todo el proceso se ve afectado entonces ahí hay que poner el ojo y hay que poner restricciones también a la materia prima que vamos a hacer pasar en nuestro sistema entonces ahí vamos a hablar con nuestro proveedor decirle oye me está distrayendo este material con un alto porcentaje de humedad siendo que mi sistema no está para eso la materia prima que me estás vendiendo es una materia prima más más dura ¿ya? entonces también no me sirve y ahí uno tiene que empezar a evaluar otros proveedores ¿no? porque la falla ¿ya? la falla se puede dar por este tema ¿ya? la falla se puede dar porque usted seleccionó un mal proveedor ¿ya? y está generando estas diversas fallas ¿no? hay un problema y siempre que hay que analizar que es la variabilidad del material ¿ya? el material que tú le compras a una empresa por más que sea la empresa de siempre ¿ya? puede tener cambios y variaciones dependiendo cómo él también fabricó esta pieza ¿ya? nosotros somos una empresa que puede estar fabricando piezas pero no siempre las fabricamos todas muchas veces necesitamos otro componente otra pieza de una empresa proveedora que lo voy a plegar lo voy a ensamblar con la pieza que hago yo para terminar un producto final y quizás ese producto final no está bien porque a la empresa que yo le compro esa parte de producción ¿ya? tiene ese detalle y esto también pasa en la minería ¿ya? cuando la la mandante ¿ya? contrata una empresa que le va a prestar servicio específico pudiendo ser desde servicio de agua de aire comprimido ¿ya? y si la empresa contratista no le está prestando el servicio como debe ser de aire comprimido la empresa mandante es la que se va a ver con problemas porque no va a generar a lo mejor el proceso de flotación cien por ciento porque el proceso de la exiliación se va a ver afectado etcétera entonces ahí ahí nosotros también tenemos que ver qué podría haber ocasionado una falla de algún elemento dado por los materiales ¿ya? las máquinas tal como indica acá las máquinas en sí requieren de planes de mantenimiento ¿ya? estos planes de mantenimiento tienen que estar actualizados y tienen que ser lo adecuado ¿ya? ojo que muchas empresas ¿ya? cuando uno compra un equipo se entrega un plan de mantenimiento hay otras empresas que te entregan solamente algunas actividades de escrita actividades de mantenimiento pero que no es un plan son actividades de mantenimiento y hay otras que no sé vos compraste un equipo de segunda mano y no encontraste nunca eh lo el manual de este equipo ni actividad entonces ahí eh sí o sí una empresa debería contar con planes de mantenimiento ¿no? y si no los tiene obviamente va a conllevar va a conllevar que se van a generar fallas ¿ya? constantes y por lo mismo cuando las fallas son repetitivas ¿ya? eh claramente nosotros tenemos que hacer un análisis causa-raíz una de las subcausas sería este problema de que no cuenta con planes ¿no? muchachos los análisis causa-raíz análisis causa-raíz ¿ya? no te van a generar un plan de mantenimiento porque no es una metodología para generar planes de mantenimiento los análisis causa-raíz ¿ya? los análisis causa-raíz me van a decir oye ojo aquí usted tiene que tener un plan de mantenimiento pero yo como análisis causa-raíz no te puedo decir cómo se hace ahí tiene que usar otra estrategia otras metodologías ahí están los los mantenimientos autónomos los mantenimientos basados en el riesgo mantenimiento centrado en la confiabilidad que esa ya es una gama más de de los mantenedores ¿ya? no no de usted pero usted como eh minero y que utiliza los equipos tiene que tener claro de que si usted hace una CR ¿ah? y hay una falla constante uno de los primeros que se podría preguntar oye ¿cuál es el plan de mantenimiento que tiene este? no 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 posee ¿no? o o posee pero también tú te puedes preguntar ¿cuáles son los tiempos que se generan esta actividad de mantenimiento? se generan los planes de mantenimiento que dice el manual porque muchas empresas tienen planes de mantenimiento pero no los llevan a cabo ¿no? y ese es otro problema muchos de los alumnos que uno ve en en trabajo de titulación cuando están haciendo planes asociados a un plan de mantenimiento a un plan de operación ¿ya? también yo he guiado trabajos donde los alumnos hacen un plan de operación ¿no? eh lo primero que dicen es que la empresa no cuenta con un plan de mantenimiento o el equipo no tiene un plan de mantenimiento yo le digo oye ojo que una cosa es que no lo tenga y otra cosa es que la empresa no lo lleva a cabo porque si yo pongo tu equipo y me pongo a buscar en internet aseguro que en dos tiempos me va a entregar un plan de mantenimiento con actividades con frecuencia etcétera ahora el problema es que tu empresa no lo está llevando a cabo y ese es otro tema ¿no? una de las subcausas que originan fallas y que son constantes esta subcausa esta nunca la deberíamos descartar es que muchas veces en la operación se se generan sobre esfuerzo a las máquinas ¿no? en vez de trabajar a 20 toneladas lo cargamos a 30 toneladas ¿no? ¿con qué fin? muchas veces con un fin de terminar ante el trabajo ¿no? con el fin de de llegar a la producción esperada y así la operación puede cobrar el el bono de producción mensual ¿no? entonces muchas veces ¿no? se generan sobre esfuerzo de todo el equipo ¿no? entonces cuando hay una fractura de un eje de un rodamiento del desgaste prematuro de un freno ¿ya? sí o sí vea cómo está la temática de los sobre esfuerzos propios del operador ¿no? deben identificar los recursos necesarios para producir el producto o servicio con el fin de que la máquina trabaje en forma óptima ¿no? no podemos tener una máquina que requiera lubricación y por ende necesito entregar el recurso económico para la compra de lubricante ¿no? porque si no lo hago y si no lubrico mi equipo ese componente que estoy analizando que falló se va a generar la falla ¿no? y ahí nosotros no podemos decir solamente ¿no? que la la falla se debió por falta de lubricación ya pero vamos más allá ¿por qué no se está lubricando? no porque la empresa no no está entregando los recursos necesarios entonces eso es lo que iba cuando uno tiene que buscar la causa la subcausa y muchas veces hay otra subcausa dentro de esa porque nos quedamos con el primer nivel solamente tenemos que ir un poquito más allá cuando veamos los cinco por qué que es otra metodología de trabajo los cinco por cinco por qué esta metodología apunta hacia allá a preguntar muchas veces hasta llegar a a determinar cuál es la causa origen latente o sea de la organización el 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 Ichikawa no apunta mucho a eso siempre queda un poquito más abierto ¿no? eh hoy en día hay 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 algunos que usan el el Ichikawa y van hasta ese nivel ¿no? es más antes de de cambiarnos de PPT o de temática les voy a presentar un en en el Excel de M2 segundo en el Excel ¿no? usted puede generar un voy a compartir acá por si lo requiere uno puede bajar un complemento del Excel ¿ya? ese complemento del Excel se llama Ichikawa ¿no? el Ichikawa 2.0 ¿no? entonces entonces este es una aplicación ¿ya? que va a utilizar el el Excel ¿no? tú la descargas ¿ya? y cuando uno ya lo descarga te va a generar esto y te te genera un complemento al Excel ¿ya? en donde usted eh va a llenar solamente ¿ya? acá y el Ichikawa se genera solo ¿ya? no no tengo que yo hacer ese 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 dibujito ni no usted llena aquí este cuadro después pone aquí realizar el diagrama y listo ¿ya? eh como les comentaba aquí está el link de descarga ¿ya? uno va llenando uno va llenando como les comentaba los diferentes causas y subcausas ¿no? aquí te entregan por ejemplo la línea de del medio ambiente de la mano de obra de de la metodología ¿ya? de las mediciones de la CYM esto está en base a la CYM ¿ya? aquí usted puede entregar toda la información requerida quienes son los integrantes y aprieta realizar el diagrama y te entrega esto de inmediato lo puede utilizar si lo desea ¿ya? como llega ya vaya a descargar el Easy CYM y esta es la versión 1.1 ya apareció la la 2.0 por lo que vi por ahí ¿ya? ahí está la actualización esta es el 2015 ya está la el 2000 ah disculpe ya está la versión 2.0 si es que la desea utilizar ¿ya? para realizar realizar la tarea que tiene que el informe que tiene que generar para esta esta otra parte de de los talleres ¿ya? entonces se lo voy a anotar acá por si se le olvidó el Easy Cawa Cawa ¿ya? obviamente su nombre viene asociado al Ichikawa ¿ya? pero esta es el Easy Cawa y es un complemento como les comenté ustedes lo van a bajar le van a hacer doble clic y va a abrir un Excel pero con el formato del Easy Cawa al que vimos anteriormente en donde va a haber columna y cada columna está asociada a una causa ¿ya? y ahí usted lo va describiendo las diferentes subcausas usted las escribe después ¿no? faltaban las mediciones y faltaba el medio ambiente ¿ya? en esta parte vemos las mediciones se requiere tener la disponibilidad de la instrumentación y velar por la calibración de esto ¿ya? entonces nosotros necesitamos necesitamos tener instrumentos para poder hacer estas tareas ¿ya? ¿ya? nosotros necesitamos tener instrumentos de buena calidad porque si yo voy a medir algo ¿ya? y veo que está me está dando un valor dentro de los rangos permitidos ¿ya? y después ese componente que yo fui a medirlo hace dos días atrás falló yo puedo decir oye pero si yo hice la medición y estaba en buen estado veamos cómo estaba el instrumento a lo mejor el que falló no era o sea falló el componente pero se debió porque cuando usted fue a hacer la medición ese instrumento que usted estaba utilizando estaba dañado o estaba descalibrado ¿no? y los que han tenido la oportunidad de de asistir a estas estas invitaciones que yo estoy haciendo para los días jueves donde vienen relatores asociados a profesionales del mundo minero ¿ya? que son diferentes exalumnos ¿ya? que yo yo tengo contactos con ellos no han venido a decir a contar su historia a contar el día a día en una faena minera ¿ya? y y todos nos hablan de la importancia del preuso ¿ya? y el preuso que se hace en la minería es cuando ellos van a pedir un equipo un instrumento una herramienta al pañol ¿ya? ellos tienen que hacer un preuso previo ver si está calibrado verificar que esté en buenas condiciones ¿ya? y si no dice ¿sabes qué? yo no te puedo recibir este pañolero porque está en mal estado la herramienta que usted me está pasando ¿ya? o mire este instrumento que me pasó tiene una cinta azul y la cinta azul corresponde a calibraciones a calibraciones del año pasado no de este año así que no puedo recibir texto ¿ya? las empresas cuando hacen calibraciones tratan de mantener un orden de colores dicen mira todos los que tengan un color azul significa que se mandaron a calibrar entre enero y marzo ¿ya? los colores rojos es de marzo a junio ¿ya? y así cuando te pasan un instrumento uno fácilmente puede verificar ah aquí está la escala de colores ah esto fue hace harto tiempo que se calibró entonces no lo voy a recibir ¿ya? tengo que saber también y los trabajadores tienen que tener claro ¿qué es lo que van a ir a medir? ¿cuáles son los parámetros o las variables ¿ya? que van a ir a medir longitud voltaje temperatura vibración ¿qué es lo que vamos a medir? deben realizar las repeticiones necesarias para las mediciones un trabajador no se puede quedar con la primera medición y listo tiene que hacer una serie de repeticiones ¿ya? con el fin de determinar que están en buen estado y que y que la medición que está haciendo es una calibración óptima porque yo puedo ir a medir dureza por ejemplo y me puedo quedar en un puro punto y anoto listo pero algo quizás pasó en esos puntos y usted que sabe metalurgia a lo mejor cayó algo esa zona la endureció y si usted hubiese medido en cinco puntos hubiese sacado un promedio ¿ya? ahí tiene la dureza real entonces las pautas deberían estar establecidas con eso con la cantidad de repeticiones que se tienen que hacer por cada medición asociado al medio ambiente ojo que el medio ambiente tenemos que conocer los parámetros medioambientales donde está nuestro equipo asociado a temperatura a la altura humedad a grado de salinidad por ejemplo ¿ya? a la altura geográfica que también puede afectar mucho de nuestros componentes ¿ya? aunque no crea no solamente el la altura ¿ya? afecta al ser humano sino que también afecta a muchos equipos ¿ya? un generador no funciona de igual manera ¿ya? en la costa que en la altura ¿ya? y así un compresor ¿ya? muchos elementos se ven dañados se ven perjudicados cuando están a cierta altura geográfica ¿ya? por lo mismo tenemos que contemplar eso en nuestro análisis de la causa origen de una falla ¿no? también también no tenemos que quedarnos solamente con el medio ambiente externo muchas veces se generan microclimas microambientes ¿ya? en alguna en donde justamente está un componente ¿ya? se genera un un microclima en la sala de máquinas por ejemplo de una gran pala mecánica donde las temperaturas bordean los 40 los 50 y 5 grados celsius en donde se puede haber afectado alguna goma algunos sellos algunos cables que pueden generar las fallas que hemos estado analizando ¿no? entonces ahí nosotros tenemos que verificar en el medio ambiente tanto el medio ambiente externo como interno de donde está su equipo ¿ya? entonces muchachos para lo que le había comentado ¿ya? la tarea va a estar enfocada muy parecido a lo que hicimos la vez pasada en donde usted va a tener que asociar un componente ¿ya? va a asociar una falla ¿ya? va a asociar una falla y esa falla va a ser un Ichikawa ¿no? va a asociar un Ichikawa ¿no? y va a hacer todo este análisis ¿ya? y recordando que por cada falla que usted va a ir descubriendo hay algunas que en esta oportunidad se dan pero otras que en esta oportunidad no se dan pero eso no significa que las dejemos afuera ¿no? y nos olvidemos de ellas igual nos podemos ocupar de ellas ¿no? pero analizamos la falla del día de hoy ¿no? pero nos preocupamos de la solución tanto a la falla del día de hoy como el futuro ¿no? esa es la la ventaja que tiene este Ichikawa ¿no? y y el último ¿no? el último metodología que que usted va a utilizar para su su análisis ¿no? va a ser la metodología de las de los cinco ¿por qué? ¿no? les voy a mostrar otro más después ¿ya? pero ese no lo vamos a evaluar no lo vamos a evaluar que por lo menos todavía no por con el fin de que se se enfoque en estas dos metodologías ¿no? y y también poder explicarle cómo se genera un diagrama pareto que le va a ayudar también a a mejorar lo análisis ¿no? entonces hemos visto el Ichikawa ¿ya? y ahora vamos a ver los cinco ¿por qué? me imagino que para todo es obvio cuando aparece esta metodología que dice cinco ¿por qué? es una técnica sistemática de pregunta utilizada durante la etapa de análisis del problema para encontrar las causas posibles de un problema es útil para definir el verdadero problema y aparecen cinco interrogantes esas cinco van a ser nuestros cinco ¿por qué? ¿cómo es la metodología? primero identificamos y enunciamos el problema en forma clara determinamos bien lo que ocurrió por ejemplo la detención de mi sistema ¿ya? se detuvo mi cinta transportadora se detuvo mi pala mecánica ¿ya? eh se detuvo eh el sistema de aire comprimido que teníamos ¿ya? ese fue mi problema ¿ya? luego vamos a identificar las causas probables ¿ya? de que originaron ese problema y vamos a iniciar con el primer ¿por qué? ¿ya? y posteriormente tenemos que preguntar a lo menos cinco veces ¿ya? cinco veces ¿ya? ¿por qué? entonces hay que preguntar a lo menos cinco veces o si no no podríamos llamarlo el cinco ¿por qué? tiene que ser cinco veces ¿no? se debe continuar hasta ojo que si usted dice profe podemos preguntar otro cinco otro ¿por qué? no sé voy a preguntar siete si se puede pero lo menos cinco como mínimo ¿ya? se debe continuar hasta que sea dificultoso seguir respondiéndose más ¿por qué? ¿ya? en ese instante ha encontrado la causa más probable el problema lo que encontró acá fue la causa latente cuando usted cuando usted pregunta tantas veces ¿por qué? ¿ya? usted va a llegar finalmente a descubrir la causa latente esta causa que corresponde a la organización ¿ya? más que a encontrar un culpable ¿ya? nosotros vamos a buscar acá ¿qué está dejando de hacer la organización o qué está haciendo mal la organización? a eso ¿ya? entonces por lo mismo nos vamos preguntando los diferentes ¿por qué? porque si nos preguntamos solamente tres ¿por qué? probablemente vamos a encontrar quién fue el trabajador que que hizo ese trabajo ¿ya? que hizo esa mantención que eh operó el equipo ese día ¿ya? entonces por lo mismo el cinco ¿por qué te dice? no, no, no no te detengas con tres ¿por qué? porque si si tú dices solamente el primer ¿por qué? vas a encontrar un modo de falla el segundo una causa raíz física en el tercero vas a encontrar probablemente recién a la falla humana y si tú te detienes ahí vas a encontrar un culpable ¿ya? y esta metodología no es para buscar culpables esta metodología es para buscar soluciones ¿ya? y la solución tiene que venir en voz ¿ya? de tiene que venir en voz más de culpable de soluciones ¿ya? entonces se deben ir analizando las causas principales y registrarlas ¿ya? obviamente las voy anotando luego de este análisis se deben realizar las acciones correctivas ¿ya? yo aquí voy a realizar ¿ya? eh ¿cómo voy a ir mejorando esto? ¿ya? por eso se llaman acciones correctivas porque vamos a decir mira esto requiere esto urgente esta solución ¿ya? y no soluciones a futuro acá acá hay un ejemplo ¿ya? ¿ya? se desarrolla una detención de una cinta transportadora ¿ya? y ve que lleva concentrado ¿ya? esta cinta transportadora es la CB5000 ¿ya? nosotros ese es nuestro problema ese detuvo ¿ya? entonces muchachos es muy probable que usted tenga la duda y decir profe esto ¿cuándo se hace? ¿ya? este análisis yo no la puedo hacer cuando voy a ir a reparar porque a mí como mantenedor ¿ya? nos están pidiendo oye vaya a reparar estas fallas tengo que ir a reparar pero nosotros no deberíamos quedarnos y su organización no se debería quedar solamente en la reparación ¿ya? debería ya estar buscando estar buscando las diferentes opciones de mejores y por ende cuando los trabajadores van a hacer esta intervención de reparar ¿ya? van a ir sacando información de lo que pasó van a ir registrando mediante fotografía y posteriormente a la reparación se tienen que juntar el equipo es más van a llamar también a la gente de operaciones probablemente si usted está en operaciones ahí lo van a llamar y le van a entrevistar y lo van a le van a pedir si usted puede también participar en este análisis ¿ya? porque se dieron cuenta que usted maneja esa información ¿ya? entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar obviamente el primer por qué ¿ya? y después de este análisis porque nosotros fuimos a reparar alguien nos dice oye cuando fuimos para allá detectamos que la el descanso del lado derecho de la polea cola ¿ya? fue la que falló y aquí está la evidencia sacamos fotos con el equipo jefe ¿ya? y aquí está y ahí se ve y ahí presenta el problema ¿ya? ahí presenta el problema y dice mira aquí fue donde ocurrió el evento ¿ya? se determina eso porque esto son son temáticas de análisis como de un peritaje ¿ya? posteriormente a que sabemos esa falla ¿ya? vemos por qué ocurrió ese problema ¿ya? entonces dice el problema de ajuste de rodamiento y eso puede quedar en evidencia porque quizá aquí va a haber más aceite más grasa lo que significa inmediatamente ahí fuimos con un filler vimos que había mucha holgura entonces inmediatamente dijimos mira cuando aquí hicieron el montaje del rodamiento no lo dejaron con el ajuste correspondiente está suelto ¿ya? mira aquí quedó con aceite esto es claro de que se rompió el rodamiento con el tiempo y fue manchando con el aceite etcétera ¿ya? pero eso lo sabemos porque estuvimos revisando fuimos a hacer la medición in situ ¿ya? antes de llegar y sacar esto dijimos a ver demos dos tiempos mira aquí mira todo este espacio se alcanza a ver la luz para el otro lado ¿ya? entonces ahí siempre se va con esa idea de analizar de reparar en primer lugar porque yo no puedo dejar que esto esté detenido por mucho tiempo ¿ya? pero tampoco tengo que permitir que esto vuelva a ocurrir ¿ya? entonces si hay que sacar alguna fotografía hay que hacer un análisis previo se le dice a la jefatura y en la jefatura tiene que analizar si vale la pena tomarse un poquito más de tiempo ¿ya? para hacer toda esta investigación o si es muy urgente que el proceso siga avanzando ahí la jefatura tiene que tomar las decisiones ¿ya? porque ojo yo puedo decir como jefe no que solucionen no más y reparen pero no voy a quedar con ningún know-how de conocimiento de lo que ocurre y va a volver a ocurrir en dos semanas más y voy a volver a detener el proceso ¿ya? entonces ahí van los jefes decir no ya ahora demos diez treinta minutos más para que hagan el análisis correspondiente con el equipo detenido ¿no? y así pueden es más a lo mejor podrían aprovechar de hacer otras mantenciones que están ahí al debe y que como el equipo está detenido aprovechamos de hacer esas otras mantenciones hay que buscar siempre esa instancia eso se le llama mantenimiento oportunista ¿ya? que le llaman en las faenas mineras cuando se detiene un equipo ¿ya? por alguna falla X aprovechamos de hacer mantenimiento preventivo otras correcciones ya que tengo el equipo detenido aprovechemos de hacer cosas que estoy al debe ¿no? pero si se da cuenta yo llevamos dos por qué recién entonces el segundo el tercer por qué está asociado a este problema de ajuste ¿por qué existe este problema de ajuste del rodamiento? ¿ya? y ahí nos dicen mira esto se debe a una deficiencia en el montaje ¿no? y muchachos una deficiencia en el montaje está asociada a lo humano cuando llegamos acá y si preguntamos tres veces solamente vamos a encontrar a el mantenedor que fue a hacer ese montaje ¿ya? y hemos encontrado los culpables ¿ya? y lo malo de eso es que cuando empezamos a encontrar culpables estas metodologías de análisis causa raíz empiezan a perder valor en la empresa debido a que si encontramos un culpable siempre se sabe se empieza a por parte de los jefes quizá a a generar un ambiente de de tensión de de búsqueda de decir oye viejito lleváis tantas pegas y todas las lleváis malas ¿ya? o otros podrían tomar la decisión de desvincular ¿ya? y finalmente el resto de los trabajadores ¿ya? cuando los inviten a participar en procesos de análisis causa raíz no van a querer participar o van a participar a media máquina ¿ya? entonces por lo mismo uno no debería quedar con esto y vuelve a preguntar ¿ya? ¿por qué? porque hay una falta de chequeo de ajuste en las poleas nuevas ¿ya? cuando se hace el montaje no se hace un chequeo de lo que les comentaba a ustedes hay un checklist ¿ya? no hay un checklist de entrega no hay un checklist de ajuste tienen que tener un checklist ¿ya? de entrega por cada tarea que yo hago tienen que haber documentos de calidad por cada tarea que yo hago ¿ya? si lo hice lo hice bien o lo hice mal que alguien alguien me diga mira cumplió esto ¿ya? y acá de alguna manera ya no es tanta la responsabilidad ¿ya? de del mantenedor de la persona ya le le quitamos esa parte al trabajador ojo que muchas veces ocurre que la insistencia de una falla también se da por el trabajador y ahí no hay nada más que hacer hay que hablar con el trabajador a lo mejor el trabajador no quiere continuar trabajando en esa empresa ¿no? pero ese otro análisis es ya un análisis más psicológico y corresponde a lo que debe trabajar ahí con el departamento de recursos humanos ¿no? que también debería hacerse cargo de la organización y el último ¿por qué? tiene que ver porque no existe o hay una carencia de certificación de los propios trabajadores ¿ya? no están certificados para hacer su labor y tampoco ¿ya? tampoco hay existencia de protocolos de ajuste ¿ya? no hay no hay protocolo de ajuste asociado a este chequeo que debería hacer el trabajador ¿ya? entonces ¿por qué le estás pidiendo que haga un montaje correcto si no existe este protocolo de ajuste y también no existe ninguna capacitación a su trabajador para que él pueda desenvolverse bien en lo que está haciendo ¿ya? no le podemos pedir que en este caso bueno en este caso las fallas van asociadas al tema de capacitación de la persona pero yo me he dado cuenta muchas empresas a veces le echan la culpa dicen que es fatiga de material por ejemplo y ahí obviamente no es problema ni de la empresa ni problema del del operador entonces ¿qué se hace en esos casos? si llegamos hasta ese nivel que dicen que es una fatiga de material tendríamos que preguntar entonces ¿por qué nos inspeccionó esa fatiga? ¿por qué nos hicieron ensayos para ver el estado de la estructura y cuando me hago esa pregunta me vuelven a aparecer entonces más preguntas asociadas al por qué ¿por qué no están los instrumentos para hacer ese ensayo? ¿por qué no están los conocimientos para hacer ese seguimiento? y hoy en día existen desde esto para ir viendo como el comportamiento de una estructura frente a la fatiga existen muchas existen ultrasonido existen equipos de ultrasonido que voy con la maquinita me instalo en la estructura y veo si mi estructura tiene fisura interna lo que me conllevaría esta fisura interna a lo que dice usted con una fatiga porque la fatiga de material no es que ocurre de hoy día a mañana se da a través del tiempo y a través del tiempo se va viendo una disminución de su sección transversal lo que finalmente genera que exista este corte por un esfuerzo pero la causa origen era por la fatiga esa fatiga la pude haber detectado con anterioridad entonces ahí usted debería hacerse preguntas ya pero ¿por qué no se no se investigó esa fatiga? o también el trabajador también entregó alguna algún repuesto que no correspondía o de menor calidad exacto exacto también hay un problema de gerencia porque a lo mejor a veces tratan de abaratar costos entonces ahí es como un ciclo exacto y si voy a comprar tampoco puedo ser tan creyente y decir no todo lo que me está vendiendo mi proveedor y me está entregando mi proveedor un producto de calidad como como empresa yo también tendría que hacer un proceso de revisión de calidad de lo que me están vendiendo porque imagínate una empresa más de productos no tanto no sácate una empresa minera sácate de la mente una empresa minera o una empresa que venda algún producto por ejemplo cigarrillo imagínate que vendas cigarrillo y tú como cliente del cigarrillo tú quieres que al apretar el filtro del cigarrillo la bolita esta que está mentolado se active otro no le gustan los mentolados entonces tú como cliente voy a comprar un cigarro x lo empiezo a apretar y no se revienta no se revienta no se revienta o voy a apretar oye no está esa bolita que pasó acá o otro que no quiere el mentolado viene toma el cigarro y se rompe la bolita entonces tú como cliente puedes decir ya yo de estos cigarros esta marca la saco de inmediato porque la otra empresa quizá tiene el mismo precio o no sé pues tiene 200 pesos más pero por último no voy a fumarme estos cigarros que se revientan solo las bolitas mentolados y ahora la empresa propiamente tal no solamente se tiene que preocupar de lo que sale al mercado sino se tiene que preocupar también de su proveedor quien está vendiendo entonces si está comprando un proveedor estas bolitas que se están rompiendo solas no pues tiene que hacer un análisis también entonces existen los departamentos de control de calidad que no solamente se encargan del producto cuando sale sino que también se tienen que encargar de todo en la materia prima que le llega entonces ahí se le hacen ensayos de peso a estas bolitas se les ponen unas cargas si resisten o no si no resisten hay hay metodologías de cálculo de muestreo se llama aprobación de lote entonces tengo que ver cuántos elementos vienen en mi lote por ejemplo vienen 20 mil bolitas me voy a una tabla me doy un nivel de confianza me dice mira haga este cálculo y usted tiene que a lo menos probar 100 bolitas saco 100 bolitas al azar si las 100 bolitas pasan significa que el lote está en un buen imagínate que estuviésemos probando las 20 mil bolitas sería impensado porque me decimos las estoy destruyendo así que no yo saco muestras y ese análisis muestral me va a decir si recibo o no esa venta de lote que me están vendiendo a empresa X de estas bolitas mentonados y así muchachos en muchas otras empresas etcétera pero se generan eso y eso mismo deberíamos hacer una empresa debería ser con la empresa sobre todo cuando la empresa no es de tanto prestigio si y ahí ahí va el otro si yo me voy a decidir a comprarle a una empresa que es más costoso este repuesto pero sé que al comprárselo él me dice mira tú cómprame el rodamiento cómprame este filtro pero a mi empresa tú sabés que está asociada tiene está certificada con esta ISO con esta ISO tú tienes claro que lo que me estás comprando no te va a fallar y ahí muchachos no vale la pena que uno esté haciendo más ensayos sería ilógico volver a ensayar un un resorte o un filtro si ya estoy pagando mucho más de lo que hay en las ventas en el mercado pero esta empresa es más esta empresa además me dice que si ocurre cualquier accidente ellos corren con todos los gastos son temas que muchas empresas por su prestigio van a responder pero hay que poner ojo cuando no son de cierto nivel la empresa proveedora como les comenté otro otra herramienta de análisis causa raíz que es un poquito más actual que es el PROAC el PROAC es un análisis que se enfoca partiendo sus palabras son del acrónimo es un acrónimo asociado a a la recolección de datos a primeras dos la tercera letra está asociado a ordenar el equipo de trabajo y a bajar esto porque nos vemos ahí la palabra no se alcanza a ver la la tercera letra la tercera letra tiene que ver con el análisis de estos datos que yo realicé acá que en esta primera parte yo voy a buscar información del evento del accidente del de la falla luego genera un equipo de trabajo esa es la O después un análisis de estos datos después tengo que comunicar todos estos resultados y las recomendaciones que yo hago aquí en en esta C vamos a encontrarnos con algunas especies como de semáforos para decir cómo van desarrollando el trabajo estos viejitos que nosotros habíamos dejado como responsables de estas soluciones y y la T está asociado al seguimiento al seguimiento de esta de estos trabajos que habíamos dado como responsables entonces tal como se hace en todo esto análisis causa raíz primero tenemos que conocer obviamente qué es lo que vamos a analizar cuál fue la falla una vez que conozcamos esta falla vamos a decir bueno primero recolectemos información mediante entrevista al personal que estaba cerca entonces este se toma por ejemplo de lo que hacemos en la lluvia de ideas el PROAC toma la misma herramienta de entrevistar al personal tanto de operación de calidad de mantenimiento etcétera para para ver si hay información que nos sirva asociado entonces al personal luego viene el papel recolectar información escrita digitalizada de los reportes relacionados con la falla estos reportes deben ser de mantenimiento de política de procedimiento lo histórico cuántas veces ha fallado voy buscando qué pasó ahí cuando falló anteriormente después asociado a las partes buscar cuál fue el componente o equipo que falló que presentó la falla luego asociado a la posición dónde está ubicado este equipo y hacer un análisis también de su ubicación porque no vaya a ser que el equipo esté fallando porque está cerca de un sector de mucha temperatura o de mucha vibración los paradigmas están asociados a que el equipo con que usted va a trabajar con los profesionales que usted va a trabajar de inmediato usted diga a ver sáquense la idea de que esto siempre ha sido así aquí vamos a trabajar en un tema de mejora entonces saquémos esa idea mal concebida de que esto ya estaba así esto no tiene mejora esto sí se puede mejorar y esa es la pega de el facilitador y ¿quién es el facilitador? facilitador es uno de los integrantes del equipo del trabajo este equipo de trabajo o este equipo de análisis lo constituye en primer lugar el líder que es el que toma las decisiones finales ¿quién es el dueño del problema? aquí puede ser un gerente puede ser un supervisor también es el que va a decir mira están este recurso económico tenemos para hacer estas mejoras alguien se puso muy idealista y quería implementar un sistema de monitoreo continuo y ahí el líder le va a decir mira tu idea bastante buena pero sale tantos millones y no estamos para ese gasto y por eso es bueno que en este grupo de trabajo esté el líder porque él va a decir mira estas lucas tenemos y hasta aquí llegamos están los miembros los miembros ellos son los que van a aportar la idea ellos son los que manejan la información ellos nos ayudan a dar la solución ellos son los mantenedores ellos son los operadores ellos son el equipo que conoce el equipo y el facilitador el facilitador es un individuo es un individuo que que está a cargo de ser una especie de árbitro es decir mira estas fuerzas que tienen porque aquí yo voy a juntar mecánico eléctrico jefatura supervisores te va a decir mira aquí los mecánicos traten de calmarse porque están sacando muy buenas ideas pero necesito escuchar a los eléctricos y a los electrónicos porque estoy anotando aquí puras fallas mecánicas entonces ¿dónde están los eléctricos? entonces él le encargaba de decir a ver escuchemos a los demás señor Ismael queremos escuchar a los demás sé que sus temas son buenos pero me permite escuchar a don José a ver don José su idea de cuáles son su ideas asociadas a la parte electrónica porque si normalmente pasa mucho en estos en estos análisis que los viejitos más antiguos son como los más especialistas para los demás son los dioses ellos saben todo y los demás se tienden a callar porque no se debe tener razón ese viejito como lleva más tiempo sabe a qué se debió y ese es un paradigma y ese paradigma este encargado tiene que llevar a cabo esa tranquilidad por eso es el responsable del logro asegura la aplicación de la metodología y tiene la la responsabilidad de integrar a todo el equipo en este trabajo ¿cómo se analiza? describimos el evento describimos los diferentes modos de fallos que puede tener el equipo planteamos las diversas hipótesis tal tal como los el el Chicago y otros análisis causa raíz yo aquí igual tengo que plantear modos de fallos que no fueron no fueron los que originaron ¿ya? el evento actual pero sí han originado eventos anteriores y que también podrían originar eventos que vengan en el futuro son los buenos de los análisis causa raíz que solamente no nos cegamos en el en el problema actual sino que también nos ponemos a pensar qué podría haber ocasionado las fallas que se han dado en el pasado como también lo que podría venir en el futuro pero en síntesis esas son solamente hipótesis después tengo que verificar esa hipótesis alguien me puede decir profe en este análisis ocurrió una falla en los ductos estoy seguro que por la alta temperatura bueno vamos midamos y nos damos cuenta que las temperaturas están en una condición que sí resiste el mecanismo sí está hecho para resistir esa temperatura entonces esa hipótesis nos va a decir que estaba la descartamos pero se tiene que verificar se verifica en la hipótesis luego de eso determinamos y verificamos la causa raíz física luego determinamos y verificamos la causa raíz humana y luego determinamos la causa raíz latente ese va a estar en la parte del análisis posteriormente en la comunicación de los resultados y en las recomendaciones nosotros empezamos a buscar las acciones de mejora con todo el equipo buscamos las acciones buscamos un responsable y buscamos plazo y por qué el plazo porque después tenemos que hacer un seguimiento de las acciones de mejora dada a cada responsable y los plazos tienen que ser algunos a corto plazo otros a largo plazo un ejemplo de esto es un ejemplo de una industria ya manufactura de manufactura esta industria hace los films que hacen los paquetitos de las papitas fritas aquí es antes de que le pongan la marca a ese envoltorio en la base después viene un trabajo de la marca que es como una especie de papel aluminio que se le agrega pero en sí el que resiste es este papel este film un film bioorientado aquí está todo el proceso identificado cada una de la etapa el winder que es el último es donde ya sacamos este este gran rollo de film y lo enviamos a la empresa que va a empacar sus papitas fritas aquí no sale ningún envoltorio con marca porque aquí se los vamos a vender a Evergreen a Marco Polo se venden para todos lados quien lo desee esos son tus clientes o sea hay un hay un sistema que ha tenido muchas fallas entonces lo primero que se hace se hace este análisis causa raíz en primer lugar determinamos qué está pasando esta falla en el sistema pero este sistema se puede dar por muchas fallas y aquí nosotros determinamos los diferentes modos de fallo por ejemplo una falla en el sistema de enfriamiento del sistema una falla en la tolva de la alimentación las placas laterales dañadas falla en los calefactores falla en los sensores y cada uno de ellos va a tener una causa raíz física que estas son las físicas lo que yo puedo ver lo que yo puedo oler lo que yo puedo tocar esas son causas raíces físicas pero después de las físicas vendrían la humana después de la humana vendrían las latentes y no me daría espacio para poner todo esto entonces esto no es como como el como el chikawa que me permitía todas estas causas en un puro diagrama aquí no es más determina más detallado más detallado este proceso por lo mismo te dice mira esto te sirve como para a grandes rasgos saber cuáles son los modos de fallo cuáles son las causas raíces físicas pero trabájalo de esta manera entonces nosotros lo vamos a trabajar de esta manera aquí está cada modo de fallo cada modo de fallo ahí está falla en el enfriamiento del sistema DAI profesor el primero que estaba acá correcto falla en el sistema DAI y el segundo tolva de alimentación atascada aquí está el segundo tolva de alimentación atascada por cada uno de estos modos de fallo generamos causas raíces físicas ventilador defectuoso eso conllevó que hay una falla en el sistema de enfriamiento fuga en los ductos un cortocircuito falta de aislación en ducto y ahí por lo mismo no alcanzo a hacer un buen enfriamiento después de causar cada causa raíz física buscamos la causa raíz humana ojo que una causa raíz física no tiene por qué tener solamente una causa raíz humana puede tener una o puede tener dos en este caso el ventilador defectuoso tiene una causa raíz humana que no se realizó la inspección correcta y la otra falta de limpieza en el ventilador pero después preguntamos oye por qué este viejito no limpió el ventilador porque hay una falta de la actividad de limpieza en el plan de mantenimiento no está esto y eso nos va a llevar entonces a una acción que es actualizar el plan de mantenimiento agregando esa actividad y quién va a ser el encargado el jefe de mantención y tiene tres semanas para eso para agregar una nueva ficha una nueva actividad y la va a tener que subir al software que tiene la empresa de mantenimiento fugan los ductos mal montaje de los ductos aquí está el humano pero a ver veamos inexistencia de procedimientos de montaje cuál es la acción a conllevar creación de manuales de montaje no hay ningún protocolo no hay ninguna actividad que me diga cómo debo hacer un buen montaje entonces ahí sí o sí tenemos que crear nuevos manuales para estos sistemas no existen y así usted puede ir viendo que que también podemos encontrar actualización del plan de mantenimiento actualización del plan de mantenimiento actualización del plan de mantenimiento mala conexión eléctrica precaria capacitación al personal como causa raíz latente entonces hay que verificar las brechas de competencia y capacitar al personal pero aquí mismo falta de instrumentación actualizar la tecnología de instrumentación podemos pasar a la siguiente y ahí de cierta manera se van a empezar a repetir algunas algunas acciones y por lo mismo esas acciones que se repiten son las más críticas porque hay que tratar de hacer luego eso por ejemplo he visto que se repite harto actualizar el plan de mantenimiento entonces es indispensable darle poco tiempo porque es muy crítico entonces le vamos a decir mira esta actividad es prioritaria hay que empezar a buscar todas estas actualizaciones del plan de mantenimiento y generen este trabajo por urgencia porque hay que empezar a generar estas nuevas fichas de mantenimiento por ejemplo no tenemos una inspección al manto de la tolva debería haber un procedimiento de que el viejito vaya mueva la tolva para ver si está suelta o no que no al mantenedor no le va a llevar más de 10 minutos o más de 5 minutos es más a lo mejor no lo tiene por qué hacer el mantenedor se lo va a dejar a cargo al operador el operador va a tener que hacer esa actividad y si en caso de que encuentre que no está llama de inmediato mantenimiento falta de limpieza de sensores y actualizar entonces el mantenimiento falta de inspección de los conectores pero esto es la causa raíz humana es la causa raíz humana aquí en lo latente falta de actividad de limpieza en el plan de mantenimiento falta de actividad de inspección ¿qué hay que hacer? actualizar el plan de mantenimiento para que no vuelva a generarse esta causa raíz física que el sensor de flujo esté mal disculpe que el sensor de flujo de material esté defectuoso porque eso me genera que en la tolva se empieza a atascar el material y si se atasca el material ¿qué va a pasar? va a pasar que va a haber una falla en el sistema DAI y si hay una falla en el sistema DAI ¿qué va a ocurrir? su proceso su proceso porque aquí está el sistema DAI voy a usar un lápiz rojo aquí está el sistema DAI su proceso se detiene ¿por qué? porque gracias a ese sistema al fallar agua abajo no hay más funcionamiento entonces hay que hacer algo con este sistema DAI y ahí están algunas alternativas que vio usted en el PROA entonces como le indiqué anteriormente en la próxima el próximo informe que se lo voy a dejar una vez que termine con el otro paralelo les voy a subir lo que tienen que hacer ¿ya? pero está asociado a que me van a tener que generar una metodología de Ichikawa y otra de cinco ¿por qué? les dije que el PROA no lo íbamos a realizar pero sí quería que ustedes lo conocieran ¿ya? y ese sería su segundo informe ¿ya? y el pareto lo vamos a desarrollar para la otra sesión que tengamos junto a todo lo que es bodega ¿ya? porque también quiero ver ahí un temita con ustedes de la herramienta que se necesitan para las diferentes actividades de mantenimiento y ya que hemos hablado tanto de instrumentos de análisis por ejemplo predictivo también voy a mostrarles cuáles son los instrumentos que se utilizan para hacer ultrasonido cámaras termográficas todo eso que hoy en día en la minería van de la mano para cada actividad se van haciendo el monitoreo constantemente con eso con eso parámetro que tienen alguna algunos componentes de su equipo muchachos entonces yo en unos minutos más con eso con eso